Estamos ya en la tercera hora de la mañana de Federico en el radio. Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía en este jueves 30 de junio, en donde de nuevo los chubascos hacen acto de presencia, eso sí, de manera aislada en el norte peninsular, en concreto en el Cantábrico y en los Pirineos. En el resto de España los cielos van a estar poco nubosos, despejados. Hasta ahora en el centro de la península de Madrid tenemos 18 grados, una temperatura desde luego muy agradable, pero no se confíen ustedes porque hoy vamos a alcanzar los 30 de máxima, que todavía nos dan un respiro. A partir de mañana, eso sí, suben las temperaturas. La máxima de las máximas en Málaga y en Sevilla, 35 grados, la mínima en Vitoria con 6 grados. Bien, y a esta hora de la mañana un mensaje como todos los días de Telefónica. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana, sí, porque ahora que todo es digital, exige también que se den nuevas soluciones. Por eso el 12 y el 13 de julio Fundación Telefónica celebra en Madrid el Congreso del Tercer Sector, la transformación digital contada por sus protagonistas, una cita imprescindible para poner en valor la importancia de la transformación digital de las entidades sociales. Inscribirse es gratis en fundaciontelefónica.com. Bueno, pues ahí tienen ese apunte de la Fundación Telefónica y de Telefónica. A esta hora de la mañana vamos a contarles las principales noticias de la jornada que pasan, por supuesto, por esa cumbre de la OTAN que se continúa celebrando en Madrid. Hoy tercera y última reunión de trabajo de la cumbre que apura, como les digo, sus últimos horas, sus últimos minutos. Pedro Sánchez va a ofrecer al filo de la una de la tarde una rueda de prensa, pero antes va a seguir con el desfile de medios, bueno, mejor dicho, el desfile de sus medios o el desfile por sus medios, ofreciendo una entrevista en Televisión Española y en La Sexta. Lo hace después de hacerlo ayer en la cadena SER. Si han escuchado hace unos minutos a Luis Fernando Quintero, bueno, pues ojo y atención a lo que está sucediendo también entre los accionistas del grupo Prisa. Y lo hará, no sabemos si para hablar de los intereses oscuros de esas teorías de la conspiración judio-masónicas que ayer denunciaba en la cadena SER. ¿Qué actúan, según dijo él, contra su gobierno y contra él mismo? En fin, no estoy descubriendo América si digo que, bueno, pues hay un partido político o dos en este caso que no son autónomos. Al fin y al cabo es una terminal de una serie de intereses oscuros. ¿Pero de las grandes corporaciones o de quién? Bien, se lo digo de otra manera. Cuando el gobierno de España anuncia que va a poner un impuesto a las empresas energéticas, es evidente que, bueno, pues hay una minoría poderosa que no está de acuerdo con esta decisión. Bueno, pues esto es lo que decía ayer el presidente del gobierno de España. Ojalá hoy los periodistas que van a entrevistar al presidente del gobierno insistan en esta cuestión, porque desde luego es grave, es muy grave que Pedro Sánchez vaya por ahí, es decir, por la cadena SER, diciendo que forma parte, bueno, de una especie de campaña de conspiración general liderada por los grupos de la oposición y unas minorías, pero muy poderosas, que quieren derrocarle. Eso sí, como les decía anteriormente, lo dice en la cadena SER, que forma parte de ese grupo que se ha hecho con parte de Indra en lo que ha sido el último golpe impulsado por el Ejecutivo de Instituciones y Empresas del Estado. Núñez Feijóo le recordaba ayer al presidente del gobierno que no son gigantes, que son molinos. Es un contrapoder el Tribunal Constitucional, es un contrapoder el CIS, es un contrapoder el INE. Y si eso no lo preservamos, pues evidentemente no vamos a tener aquellas alarmas que activen a los gobiernos y a los ciudadanos de que las cosas no están yendo bien. Y por tanto, recuperar el prestigio institucional es tan importante como recuperar la economía en nuestro país. Esto es lo que decía el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La cumbre de la OTAN toca su fin y aquí nos vamos a quedar con una inflación descontrolada, ya con más de dos dígitos, un 10,2%. La subyacente, que es la que no tiene en cuenta los precios de la energía y que es la realmente relevante o la que nos puede decir o dar una pista de lo que estamos padeciendo y sufriendo en el 5,5% y una intromisión de esos contrapoderes realmente inaceptable. Con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz vamos a repasar esas principales conclusiones aprobadas en la cumbre de la OTAN. Vamos con una visión o con una percepción general primero. Vanessa, cuéntanos. Buenos días, Rosana. La hoja de ruta aprobada por los 30 líderes, alerta sobre la unión de Rusia y China para socavar el orden internacional de esta cumbre. También sale la novela Ampliación de la alianza con Suecia y Finlandia rompiendo con la tradicional neutralidad tras el visto bueno de Turquía. Que es uno de los grandes ganadores, si se puede denominar de esta manera, de esta cumbre de la OTAN, lógicamente con las contraprestaciones que Turquía va a recibir al respecto después de aceptar la entrada de los dos países nórdicos. Y así se veía, lógicamente, con la sintonía que no han disimulado entre Erdogan y el propio presidente estadounidense Joe Biden. En directo nos vamos a ir al IFEMA. Allí se encuentra nuestro compañero Rubén Fernández. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Buenos días. Últimas horas de la cumbre de la OTAN, que hoy se clausura. A partir de las ocho y media llegan los jefes de Estado y primeros ministros, esta vez sin Mario Draghi, que ayer se marchó a Italia por turbulencias en su coalición de gobierno. A partir de las 10 se celebra la última reunión, la del Consejo Atlántico Norte, tras aprobar ayer el Consejo Estrategia que defina a Rusia como la principal amenaza y se cita a China como reto. John Sustitlberg, secretario general de la OTAN. Bueno, Rubén, a partir de la una entonces habrá una intervención, o está previsto al menos una intervención del presidente del gobierno en una última rueda de prensa. ¿Qué va a decir el presidente o qué se espera que pueda decir el presidente del gobierno en esa última intervención ante los medios? Sí, pues el gobierno español está satisfecho porque reintroduce el concepto de soberanía e integridad territorial de los aliados a partir de la una menos cuarto. Podremos escuchar como dices a Pedro Sánchez en rueda de prensa, aquí en IFEMA será Transtotelberg y con decenas de líderes atlantistas como Macron, Biden, Scholl o Johnson, todos compareciendo a la vez en algunas de las 13 salas de prensa habilitadas aquí en IFEMA para hacer su valoración sobre estos dos días de cumbre. Bueno, y si te tuvieras que quedar con algo, una imagen, un titular de estos dos días, de momento, a la espera de lo que suceda en las próximas horas, ¿con qué te quedas, Rubén? Bueno, pues la verdad es que ha sido una jornada muy intensa. A mí, paradójicamente, lo que más me ha gustado han sido las imágenes que hemos visto, no en IFEMA, sino en el Palacio Real primero y en el Prado, ayer, la cena con los jefes de Estado. Bueno, realmente son imágenes extraordinarias, todas ellas que dan, bueno, pues una muestra excepcional de lo que es, desde luego, nuestro país. Estaremos muy pendientes de lo que diga el presidente del Gobierno. Por supuesto, te seguimos escuchando y leyendo. Rubén, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Esta es la última hora que nos llega desde IFEMA. Comentaba Rubén, las imágenes que se están viendo desde fuera. Yo no sé si, bueno, entiendo que sí, que con cierta intención, no sé si mala o buena, pero es extraordinaria la fotografía que hoy ha elegido para su portada el diario El Mundo, de espaldas el presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su esposa, y Joe Biden. Y he de decir que el presidente estadounidense, bueno, pues coge la cinturidad o amarra la cintura de la mujer del presidente del Gobierno con cierta ternura, mientras que ella también es cómplice con ambos, con Joe Biden y con el presidente del Gobierno. Ayer estuvieron en el Museo del Prado en esa, bueno, pues muestra extraordinaria de las mejores piezas que podemos encontrar en la primera de nuestras pinacotecas. Y como otra de las imágenes de la jornada, bueno, pues el interés que la pareja presidencial francesa, ¿no?, con Macron y su mujer Brigitte a la cabeza, bueno, pues ajenos quizá, ¿no?, al grupo, admirando las obras de Velázquez en esa sala de las meninas extraordinaria en el Museo del Prado. La verdad es que el patrimonio artístico, histórico, español es envidiable, es difícil de superar y, lógicamente, pues cualquier imagen que se enmarque, ¿no?, en ese escenario es extraordinaria y de cara al exterior, lógicamente, pues es, como les digo, difícil, muy difícil de superar. Bueno, en cualquier caso, lo que nos interesa a los intereses, lógicamente, de España y mirando al sur, ahí hay ciertas dudas sobre la situación en la que queda tanto Ceuta como Melilla y el no nombramiento de ambas ciudades autónomas en lo que es ese manual, digamos, de operaciones que sale de la cumbre de la OTAN y que ha generado, Dani, bueno, pues algunas dudas, ¿no?, en las últimas horas. Sí, porque en ese concepto estratégico de 11 páginas no hay una mención expresa a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Existen, eso sí, varias referencias explícitas a la integridad territorial, tanto de miembros como de futuros aspirantes, lo que para Moncloa es suficiente. También de esta cumbre sale el acuerdo de Estados Unidos y España, por el cual nuestro país acogerá en rota a la mayor flota norteamericana, siempre y cuando, eso sí, Pedro Sánchez reúna los apoyos parlamentarios suficientes en el Congreso. Bueno, pues el nuestro experto en seguridad y en defensa es Javier Arias Borque. Javier también está en IFEMA. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos, ¿cómo resolvemos esta cuestión de Ceuta y Melilla? ¿Es un tema que preocupa realmente al Gobierno o consideran que es algo que ya está suficientemente explicado y, además, bien tratado en ese texto que sale de la cumbre? Pues la realidad es que el tema de Ceuta y Melilla no ha interesado al Gobierno hasta esta misma semana. En respuesta parlamentaria, ellos en marzo decían que Ceuta y Melilla no era un tema debatir en la cumbre de la OTAN. El jueves pasado, en un briefing previo a la cumbre de la OTAN, lo volvían y volvían a insistir en ellos Álvarez y Margarita Robles y nos sorprendían este lunes diciendo que iban a intentar que en ese concepto estratégico se hablase de la unidad territorial de todos los países miembros para que, digamos, Ceuta y Melilla estuviesen bajo el paraguas de protección de la OTAN. ¿Cuál es el problema? El problema es que, efectivamente, se habla de esa integridad territorial de todos los países aliados en el concepto estratégico, pero la realidad es que a dónde tenemos que ir es al artículo 6 del Tratado de Washington, donde se incluye a Ceuta y Melilla en ese área de protección de la OTAN. Es decir, que una cosa es que esté en el concepto estratégico ese tema de la integridad territorial de todos los países, pero al no estar en el articulado del Tratado hay dudas sobre, digamos, la protección real que tendrían estas dos ciudades, porque el concepto estratégico es solo una hoja de ruta. No tiene ninguna, digamos, no impone jurídicamente a los países que están dentro de la OTAN a intervenir. Otra cuestión que nos sorprendía, bueno, no nos sorprendía porque realmente Unidas Podemos ya nos tiene acostumbrados a ir en contra de muchas de las decisiones, además importantes, que toma el propio Ejecutivo del que forma parte, pero lógicamente después del anuncio de Estados Unidos de aumentar la presencia de destructores en rota y que, bueno, esta acción fuese recibida con los brazos abiertos por las propias autoridades de la ciudad. La reacción de Unidas Podemos en el Ejecutivo, diciendo que ellos están en contra, que van a tener que buscar como aliados al Partido Popular, incluso a Vox. ¿Cómo se ha recibido esta primera reacción de Unidas Podemos dentro del seno del Ejecutivo? ¿Si has tenido ocasión de poder percibir algún tipo de reacción, Javier? Sí, nosotros hemos podido charlar, digamos, en petit comité con miembros del Gobierno. Ellos obviamente son conscientes de que Podemos para esto no pueden contar. Ayer Margarita Robles, que estuvo hablando, vino a hablar hasta dos ocasiones con los periodistas, planteaba, hablaba de responsabilidad de Estado y obviamente a quien tiene que mirar ahí principalmente y a quien se estaba refiriéndose al Partido Popular, que en principio no debería poner ningún problema. Pero lo triste es que el propio Gobierno, aparte del PSOE, es consciente que con Unidas Podemos no puede contar para cosas de Estado, como es el tema de la seguridad y de la OTAN. Por último… Ya están acostumbrados y el problema es que ese aumento de dos destructores obliga a cambiar y a modificar el acuerdo de colaboración entre los dos países, entre España y Estados Unidos. Bueno, como decía anteriormente, la decisión ha sido tomada con los brazos abiertos por las autoridades locales, que saben lo que supone este aumento de la presencia. Pero luego otro tema del que se ha hablado, quizá menos, pero también es interesante, Javier, la situación de Turquía en este nuevo contexto, después de que Suecia y Finlandia cuenten también con el apoyo turco para su entrada en la OTAN y las contraprestaciones que en este caso Turquía va a recibir. ¿Podemos decir que es una de las grandes… que sale victoriosa Turquía de esta cumbre? Sale victoriosa y solo con lo que sabemos públicamente. Es decir, se ha firmado un acuerdo en el que obliga a Suecia y a Finlandia a decir que lo que pasa con los kurdos es lo que Turquía dice, que están obligados a no solo hacer una declaración mostrando su apoyo a Turquía y señalando como organizaciones terroristas al PKK y a las ITG, que es esa rama kurda siria, sino que es que además hay una modificación legal de las leyes antiterroristas tanto de Finlandia como de Suecia. A Finlandia le avalan la que entró en vigor este 1 de junio, pero Suecia, y esto denota que ha habido una negociación de meses en este sentido, tiene que aprobar una nueva legislación antiterrorista el 1 de julio. Ese es el plazo que está firmado. Además del levantamiento, del veto de exportación de armas que en este caso tenían Suecia y Finlandia sobre Turquía, Suecia tiene una industria de armamento bastante buena y es lógico que Turquía quisiese echar de mano de ella y hasta ahora se la estaba vetando. Pero luego está por ver cuáles son las otras prestaciones que ha tenido que hacer la OTAN para que Turquía finalmente levante ese veto y que seguramente lo veremos en publicaciones oficiales de Estados Unidos aprobando la venta de determinado armamento que hasta ahora no se estaba haciendo. Bueno, le preguntaba anteriormente a Rubén con qué se quedaba, aunque todavía quedan las últimas horas, con qué se quedaba de estos dos días de cumbre, un titular y una imagen. Javier, ¿tú con qué te quedas? Pues me quedo que en estos momentos a las 8 de la mañana todavía no tenemos conocimiento de que hay acuerdo ni del nuevo despliegue de tropas de la OTAN en la Europa del Este, ni hay acuerdo sobre una unidad de acción conjunta para facilitar armamento a Ucrania. Bueno, pues nos quedamos entonces con un titular de dos ausencias, de dos referencias ausentes. En estos momentos todavía. Bueno, pues estaremos pendientes. Quizás estén apurando los minutos los señores representantes de los países en los líderes de la OTAN. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Buen trabajo a los dos compañeros siguiendo la cumbre de la OTAN desde la sede en IFEMA. Nos vamos a recordar a los oyentes, ¿te parece, Silvia, el teléfono al que pueden llamar para dejar sus mensajes y escucharles a partir de las nueve y media? Es el de siempre, Rosana. El 648-91-9260. Hay muchos asuntos hoy sobre la mesa, pero culmina la cumbre de la OTAN como hacéis referencia ahora, sin nada, sin saber absolutamente nada de lo que va a ocurrir sobre Ceuta y Melilla. Nos gustaría conocer la opinión de los oyentes al respecto y las fotografías que nos ha dejado esta cumbre. Las hay estupendas, como el Guernica de Picasso, las Meninas en el Prado anoche. Es verdad que eso no tiene precio a nivel publicitario a nivel internacional, pero hay otras, como por ejemplo la portada del diario El Mundo Hoy, donde vemos a Begoña Gómez, a la esposa del presidente, abrazando a su marido y también al presidente Biden. Desde luego ayer parece que se desenvolvió muy bien en el Prado, en esa cena, haciendo de las veces de primera mano. Como un círculo, ¿no? Así, en plan, no sé si también... Un aquelarre. Sí, un aquelarre, parece. Sí, yo diría que agarra a Biden y toca ligeramente a Pedro Sánchez. Sí, porque Biden, si te fijas, le coge y le toma la mano a ella, en un gesto como de cariño, pero Sánchez no hace... Por cierto, una cuestión siempre polémica en estas cumbres. La cumbre paralela. ¿Son los oyentes partidarios de esa cumbre paralela con las normas? Es verdad que hay un señor entre los invitados en esa cumbre paralela. ¿Son partidarios de que realmente vengan y se paseen y tengan presencia también los acompañantes de los líderes de la OTAN? O, bueno, su presencia sobra, vamos a decirlo con estas palabras. ¿Les parece un despilfarro, a lo mejor? Un despilfarro. O realmente, bueno, pues no ocupan el lugar que se merecen o es un lugar, digamos, secundario o quedan mal las señoras acudiendo a la granja en Segovia. O haciéndose la foto delante del Guernica. Bueno, no sé, son cuestiones de estas polémicas que todas las cumbres dan mucho comentario. A lo mejor los oyentes quieren opinar también al respecto. Pues son bienvenidas esas opiniones y, Rosana, un asunto que estamos contando en Libertad Digital. El defensor del pueblo valenciano ha encontrado, tiene constancia del consumo de drogas en los centros de menores tutelados, de nuevo en la comunidad valenciana, esos centros que dependían de Mónica Oltra. Ella ya se ha ido, ya no forma parte del gobierno de Simón Puig, pero desde luego, si esto se confirma, tendría que dar también explicaciones. El teléfono, lo repetimos por si acaso, 648-9192-60. Bueno, pues una pausa, nos vamos a la tertulia. Es la mañana de Federico. Es Radio.